Música Hicimos una indicación Le marcó un compadre Cantante, compañero Para mi es uno de los mejores Si no pueden, si no pueden Para mi creo que es el mejor Mario el cachorro delgado Es muy amigo de un camarada que yo Invité llegando aquí Lo invité y si yo lo invité lo tengo que atender A chingazos Al viejo Le dicen al boyapito Yo a todos los que le ponen coyotes Yo los demando viejo Pásale viejo Un aplauso Muchachos Que son muy cariños De toda la República Mexicana, Estados Unidos De toda la gente Y es de los míos Es de buen comer Yo ya vine para acá Un día voy a venir Para que venga unas 40 chingones acá A ver que les hacemos Ahí el caso Y luego me lo llevo para el rancho Para hacer una guarracoa Yo ya Enterrada en el rancho Y lo que quieran Les gusta cantar Yo sé que les gusta cantar ¿Cuál canción quiere cantar? Usted manda Me dicen el coyote Porque nadie me ha domado Bueno El micrófono es suyo Un aplauso Por este gran gueto Usted no se equivoque No se aguite Y se equivoca Se equivoca Luis Miguel Que cobra 5 millones de dólares Viejo Que le vaya a madre Ahorita lo miro No se me vaya Un gran placer Saludarle y conocerlo Aquí tiene un amigo Para largo Si Dios no presta vida Viejito Muchísimas gracias La neta Un vato muy sencillo Es barata Y llorar Porque pues Es mi Es mi ídolo De toda la vida Por él me dicen así a mí Desde que estaba morrillo Y pues es un placer Muy bonito La neta Es un sueño Cumplido ya Para mí Es el placer De haberlo conocido Y haber cantado con él Hace muchos años Por allá en el semental Me dio la oportunidad En Catar A lo mejor Él no se acuerda allá Porque yo estaba más morrillo Y hoy se vuelve a repetir la historia La neta Mi raza Muy contento La neta Muy muy contento A ver si ahorita Tengo la oportunidad De platicar con él De echarnos una foto Muy fino amigo El viejo Y un placer Estamos a la orden Puro patrón El viejo Buenas noches Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te traje un regalito La traje yo puesta Pero me la acabo de estrenar Sí, compa Sí, sí, sí ¡Oh, qué tal! Lo siguiente Que... Bueno, yo no sé Vino el video Que miré cuando Llevaba unos gotes ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Entonces yo empecé a ver Y este La verdad que Para mí es que Me gusta un chico Ya está acá Tengo muchos amigos Entonces para ti Gracias a Dios No me pongo el chico Disculpe, pero también ¿Qué es lo que le digo? ¡Ja, ja, ja! Para nada No, no, para nada No, no, para nada No, no, para acá Y, y, este Y aparte porque Hay que haber mucha gente Por acá Me gustó chico Mucho mucha gente Por acá Nosotros, pero Papá, borracio Sí, no, no sé Y me tocaba verlo Cuando La paga con los pesanos Para el que día Me ponen un acuerdo De canal Me ayuda con las redes sociales Para hacer algo Cuando quiera Y subir a la página de usted Y yo no subo la mía Y ya dejamos Sí, 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 claro Y las veces Que quiere ir a Manaclana Conmigo Que me va a presentar En alguna parte Cállense con toda la privada Y me da una atención Muchas gracias Muchas gracias Y este No, no, no De la peche Y carnita Ya como nadie está No, no, dígame Cuanto quiera Le lanzamos una O para allá Sí, no puede Cuando quiera Con mucho gusto La, la Empezar A agarrar el número Sí, amor A agarrar el número Y yo voy a Maravisa, mía Te voy a apuntar El número Del coyote Del coyote Del coyote Del coyote Ok Yo voy a decir una cosa Mucho gracias Que el cuantos coyote Yo les he hablado Y me han entendido Porque les digo ya 34 años de trayectoria Y todo Démelo Que a ustedes no lo le estén Porque me callan todas las madres No, muchas gracias Uno me hace caso Otro me mandan a chingar Mi madre Pero Este es el número De la familia Y para daros amigos Muchas gracias A vosotros El coyote A mí la raza Bueno, usted no se ha de acordar Pero hace muchos años Me dio la oportunidad De cantar En el lienzo Que se llama El semental Hace un chingo de años Porque yo estaba morrido A mí siempre me ha gustado cantar Y Ahí la raza Eh, que cante Y usted me dijo Venga, sirio Me puso su sombrero Y desde ahí De ahí para acá La raza Eh, eres igual el coyote Que acá te dejó regado Cabrón Y la raza Me fue la que me puso El coyote Y ahí Y ahí Como la raza De caray Yo me digo Sí Para la raza Estaría un pasaje Para la carrera De ahí Jeje